Saben? Saben que voy a hacer? Se la voy a regalar a un chico Que me pidio una chichigo Ahora cuando salga de aqui Yo la vi, pero no la hice por video Hola, saluda a los suscriptores Pero que gogogua Hola gente de Youtube, sean bienvenidos A un nuevo video para el canal En el dia de hoy, déjenme ponerme mi gorrita Wey Yes, 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 yes En el dia de hoy, vamos... No, no, no me gusta asi En el dia de hoy Tampoco wey, vamos a caerlo sin gorra En el dia de hoy, vamos a volar Lo que es la estrella doble Eso que no la vamos a volar por aqui Sino que nos vamos a ir a otro lugar a volarla Porque, porque la estoy Haciendo solo, entonces tengo que irme a un lugar Donde pueda hacerlo Ademas de que me voy a llevar Esto Y tambien me llevaré el tripode Pequeño para poner la camara Otra cosa que tengo que decirles Es que no estamos grabando con la camara Canon, sino que estamos grabando con la GoPro Como se la muestro wey A ver La pueden ver ahi Estamos grabando con la GoPro Ok Bueno gente, espero que les guste mucho este video Por aqui tenemos el pote de hilo Me llevo mi gorrita Porque probablemente Probablemente este haciendo sol Asi que A ver Que mas me falta Que mas nos falta Esta por aqui Esta por aqui Esta por aqui Bueno, aqui tenemos la estrella doble Oigan, me imagino como se va a ver esto Y si alguien la quiere por ahi Pues se la vamos a vender Se la vamos a regalar Vamos a ver mi gente Hoy vamos a ir a volarla Vamos a ir al estadio Vamos a ir al poli A volar la chichigua Porque es sábado y es de tarde Asi que Espero que sera bonita Y que le guste a muchos de ustedes Espero que les guste mucho este video Y comenzamos Bueno mi gente Estamos aqui en otro video Bueno, en el mismo video Ahora vamos a lo que es A enviarles saludos A todas las personas que me escribieron Despues del directo A los que me han enviado toda su chichigua A mi, a mi, a mi, a mi, a mi Messenger Los que me piden mi whatsapp No se lo dare Porque es que será lo mismo wey Yo no hablo ni por whatsapp Para empezar Vamos a enviarles un saludo A Alexander Ferreira Rodríguez Que me acaba de enviar Esta aqui Donde estan El que esta aqui es Alexander Y el que esta atras Parece que es su primo Su amigo Y aqui me envian una chichigua negra Que hicieron que esta Esta negra El mismo Alexander Ferreira Me manda esta medialuna Que es negra con blanco Que esta bien, bien, bien Bien derecha Me gusta Porque los cuadros lo hace bien derecha Vamos a enviarle tambien un saludo A Diner Mendez Que he hablado un monton con el Como pueden ver aqui He hablado un monton Un chico super interesante Con coherencia No solo chichigua chichigua Entonces es bueno hablar con personas asi Entonces vamos a enviarle un saludo tambien Un saludo para Cristian Que me dice Si se sube un video echando guiso Bueno Cristian Eso esta bien bien incomodo Hacerlo para estos dias Y en este tiempo Y todo eso Un saludo para Cesar Alejandro Que me envio aqui Como pueden ver La foto que hicimos en el directo Cuando estabamos haciendo este diseño Un saludo tambien para Melvin Luis Que es uno de los suscriptores fieles Asi que Estos han sido todos los saludos de este video Espero que les haya gustado muchisimo No olviden suscribirse Bueno si ya estan suscritos Como pueden hacerle muchos likes Y comparte Bueno mi gente Ya estamos aqui en el poli Y la vamos a volar En la piscina olimpica Vamos a ir volviendo a la piscina Porque Hoy hay juego en el estadio Pero ya estan los muchachos reclando Hoy hay juego en el estadio Y Vamos a volarlo por ahi adelante Yo dejo el motor aqui arriba Pero estamos aqui en el poli En el poli Me gustaría entrar a la A la Voy a entrar A la piscina olimpica Vamos a hacerlo aqui en la piscina olimpica Ojo que no pueden venir aqui solo chicos Porque Le pueden hacer daño Si hay alguien aqui Pero Miren como esta esto Como un play Esto esta bien guay La vamos a volar aqui Y que se vea que va volando para alla Entonces Espero que les guste mucho este video Que les den mucho like Que lo compartan con sus amigos Y miren como esta el sol Me encanta cuando esta asi Ahora Le voy a hacer los frenillos Y A volarla Asi que Vamos a darle guay No se si se acuerdan Pero les dije que Esta es una estrella hecha Verdad Y aparte de que Bueno si esta hecha Pero Es de pendones rajados Como ven aqui Ven Tienes los pendones rajados Este del medio tentero Pero estos estan rajados Asi que esto lo hicimos como con Con dos pendones Que sobraron de la ultima chihuahua que hicimos Asi que vamos a hacerle los frenillos A volarla Y a ver que tal se ve en el aire Asi que se ve en los lluvios Al traillar Adarnish Los A volbl permanentistas Y al retro Asi que se ve en dos El interior El interior Y como sabemos, todas nuestras chichiguas siempre tienen que tener cola de la buena Cola de la buena, cola para volar Bueno mi gente, ya tenemos la chichuua totalmente terminada, así que vamos a volarla, por aquí tenemos al hilo y la estrella doble Espero que se vaya de una vez, no tarde en volar, y eso, así que vamos a darle Vamos a ponerla por aquí Probablemente el sol le haga contra, pero vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se está! ¡Ya la volamos, ya la volamos! ¡Ya la volamos, ya la volamos! La única que vamos a tener que hacer el otro vídeo con el celular, porque la cámara no la traje. Entonces vamos a sacar el celular para hacer el Zoom y tratar de grabarla vamos a hacer por aquí grabarlo más de cerca en el aire así que vamos a poner esto por aquí ahí está ahí está ahí está ay qué feo se ve qué feo se ve esto no enfoca pero ahí está el diseño hay mi cámara porque no la traje bueno miren qué bien se ve la estrella por ahí no se ve del todo del todo del todo saben qué voy a hacer se la voy a regalar a un chico que me pidió una chichiva ahora cuando sacara el chico y que me acordé me acordé que un chico me pidió una chichiva a ver si se la puedo dar porque vive cerca pero yo voy a soltar una buena cantidad de hilos le voy a soltar una buena cantidad de hilos y con ese hilo se la voy a regalar a un chico se los hice un poco más grande se los hice un poco más grande porque está muy pequeño así que vamos a ver qué tal duelan ahora ah 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 Ahora sí está mejor. Vamos a soltarle la cantidad de hilo que le vamos a dejar para poder regalar, ¿verdad? Así que... Va bien, yo sí me voy. Bueno chicos, muchos de ustedes me han pedido que le regalen una chichigua, pero es que ustedes viven muy, muy, muy lejos. Yo no puedo enviarla y me saldría muy caro enviarla. Entonces lo que voy a hacer es que a alguien que me pidió una, a un chico que me pidió una en estos días, le voy a regalar esta. Ya ustedes vieron que vuela y todo, así que le voy a regalar esta junto con este hilo y la cola que tiene. Y espero que le guste mucho, así que ahora vamos a llevársela como vino. y nos vemos en 3, 2, 1. Hey Ariel. Gracias. Mira de aquí. Gracias mi socio. Aquí tiene hilo para que la vuele también. Gracias. Pero la tienes que volar cuando te sane. Está bien. O si alguien te la puede volar, pero cuando te sane. Guarda. Ya tú sabes. Yo la vi cuando la hice por el video. Hola. Saluda a los suscriptores. Me lo pego. Me lo pego. Oye Rochu. Tienes a esos muchachos dañados. Bueno mi gente. Ha sido todo por este video. Se despiden todos los muchachos. Despídense. Digan adiós. Bye. Se preguntan quién es este. Ustedes mismos. Así que nos vemos. Ya ustedes saben. Chau.